Das más, quizás te imaginas la fuerza que está en tu interior Das más, no esperes que broten solo bajo presión Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón Das más, ya de dueño con las maldiciones Das más, pon el sello de tus emociones Arranca dependencias, impotencias, astinencias Y nojos, y nojos, y nojos, Das más Y nojos, y nojos, y nojos, Das más Das más Hola, qué bueno que no faltaste a la cita Bienvenido a una nueva emisión de Das más El programa que invita a dar lo mejor de ti Para nuestro programa es esencial estar bien cerca de los más jóvenes Y conocer sus proyectos, sus sueños, sus modos de comunicarse Hoy, a propósito del primero de mayo, estaremos en contacto con jóvenes que apuestan por la calidad de productos y servicios Ellos, como tú, tienen un montón de historias que contar Porque estás en Das más Y esta también pudiera ser tu historia Bueno, en este primer momento de entrevista quiero presentarles a mi invitado de hoy Wilmer Rodríguez Fernández Por supuesto, un rostro que ustedes conocen Porque lo hemos visto en pantalla en muchísimas emisiones En el noticiero estelar de televisión Que ya estaremos hablando de eso Este joven periodista Así que Wilmer, bienvenido a dos más Muchas gracias La visita de Martí a esta ciudad fue solo entre 12 y 14 horas Un tiempo que fue suficiente para que el héroe nacional conociera la historia y las tradiciones de los porteños Quiero que hablemos un poco sobre eso que te motivó a investigar, a estudiar personas, hechos de nuestra historia ¿Qué te motivó? Bueno, desde que uno está en la escuela Estoy pensando en la primaria Mis profesores de la escuela primaria Mis maestros de primaria Ya nos daban cuarto, quinto grado de historia Pero la historia de la localidad En la secundaria, en el preuniversitario, en la universidad Y también después conocer a hombres y mujeres que fueron parte O que son parte de la historia de Cuba Y también he conocido a figuras que son parte de la historia latinoamericana O de la historia mundial Y si importante es leer lo que se ha escrito de la historia Más importante yo creo es escuchar a los protagonistas de la historia Y en los últimos tiempos, en los 10 años que llevo como periodista He escuchado a muchos protagonistas de la historia Y he ido construyendo una historia también Que a veces no está escrita en los libros Y eso me ha atraído muchísimo A las figuras y a los hechos Cada hecho, cada figura tiene cuestiones Que hay elementos, hay hechos que desconocemos A veces se divulgan unos A veces otros no por nada en particular Sino porque la historiografía los ha obviado Y eso que la historiografía ha obviado Eso que en la indagación a mí me sorprende Es lo que yo cuento Porque es lo que también va a sorprender el televidente No solo es lo que está en Wikipedia No solo lo que está en nuestra plataforma En internet, lo que se pone No, 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 lo que está escrito en los libros Incluso libros que los contenidos uno no los encuentra en internet Hay que leer mucho Hay que buscar los documentos Hay que hablar con las personas que fueron protagonistas Hay que estudiar constantemente Y ahora me gustaría saber, Wilmer ¿Cómo llegas al audiovisual? Bueno, me ubican aquí en la televisión Me gradué en el 2010 Y mi ubicación fue en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana Y aquí como reportero, ¿no? Primero empecé la revista Buenos Días Y aquí fueron mis inicios en la redacción Redactando Noticias Nacionales Cosa que yo creo que todos los que empezamos por aquí Debemos empezar por la redacción Para aprender a escribir para televisión Y después ya pasé al equipo de reporteros Y allí hacía o cubría todo lo acontecido Todo lo que tenía que ver con el país Pero siempre pedía hacer algo histórico Buscar algo de la historia Contar algo de la historia que las personas no conocieran Ir a lo desconocido, ir a lo curioso Ir a lo diferente A ese desconocido hay que llegarle Hay que buscar la forma Hay que buscar la cámara Hay que buscar el equipo Hay que entrevistarlo Hay que hacerle las preguntas Venir, escribir En los tiempos A veces escribo cuando llego a la casa En la noche O escribo al amanecer Escribo mis reportajes Vengo y se lo doy al editor Ya con el guión escrito Con el pietaje tomado Punto de entrada, punto de salida Ellos lo montan Después me lo enseñan Vamos a musicalizarlo Vamos a revisarlo Y es lo que hacemos Es decir La historia yo la veo O la narración de la historia La veo como un hobby Dentro de las responsabilidades que tengo ahora Tanto personales como profesionales Yo siempre trato de buscar un espacio Para contar una historia Estamos en momentos Estamos en Y Cuba está preparada ya Para que le contemos la historia De los hombres De los hechos Tales y como son Por lo raro no se ponen límites en la vida Uno casi siempre dice No, yo llego hasta aquí O alguien te pone un límite Tú llegas hasta aquí Y lo importante es Romper todos esos límites Todas esas hojas raras psicológicas Que uno mismo se pone Y decir que yo puedo dar más ¿Por qué no? Puede estarse refiriendo A la fe que puede poner una persona en ti Y estarte diciendo Tú das para más Puedes llegar a algo más Confía en ti Que siempre se puede hacer mucho más De lo que uno piensa Se puede alcanzar metas Que crees que no son imposibles Incluso uno mismo se lo puede decir a veces Como una frase motivacional Cuando está en momentos Que siente que está tocando fondo o algo Y tiene que decirse uno mismo Mira, das más, tú puedes ¿Quién me impide que yo puedo hacer algo? ¿Quién me impide que yo puedo tener una meta? ¿Quién me impide que yo puedo llegar a algo Que yo sé que puedo hacer? Y que a veces uno piensa No, tú no puedes hacer esto Porque ni fulanito lo puede hacer ¿Por qué tenemos que ponernos en comparación con otros? Yo pienso que cada uno tiene que Cada día intentar ser mejor que uno mismo Y no compararse con los demás El límite que tú te pones O sea, no puedes tener límite No te puedes poner ningún límite Tienes que llegar Y siempre dar más en tu día a día Siempre dar más Siempre dar más Y buscar de ti lo mejor Yo soy torcedor Esto es como si fuera mi casa Y me gustaría toda la vida pasármela aquí Y que mis hijos aprendieran de esto también Igual que yo Una profesión muy buena para mis hijos Esta hoja se denomina capote Se espalilla, se le quita el palo del medio Mira a veces si está bien Y esto que le hago? Eso se abre, se pone urbanda Las venas para arriba Esta es la más clara La altura para abajo La clara para arriba Después se utiliza una hoja de amar Seca, se arruga Y hago lo mismo? Hace lo mismo Y después esto Se denomina ligero La mitad Es la mitad Ya Y después? Se recorta por abajo Y se rellena Con eso se va rellenando Ya En esta oportunidad Exacto En esta oportunidad Converso con Félix Bienvenido a dos más Bueno aquí me estabas explicando Cómo realizar un tabaco Nos quedamos en este proceso Se va rellenando hasta Y medir con la mano Para medir el bache del tabaco Mira a ver aquí Que me falta Más relleno Bueno quiero en lo que me expliques Cómo hacer el tabaco Que nos comentas Cómo llegaste a esta profesión Bueno yo llegué a esta profesión Utilizando Pasando un curso de nueve meses Que me sirvió De muy buen aprendizaje Con una profesora Que me enseñó muy bien Que bien Bueno tú en lo que diste En los nueve meses Me lo vas a enseñar ahora En unos cinco minutos Cuéntame un poquito Por qué decidiste La elaboración del tabaco Como oficio Decidí porque Es una elaboración Que para esto Hay que ser curioso Y tener habilidades Con las manos Y tú las tienes Yo las tengo Gracias a eso Qué bien Qué bueno Yo estoy casi segura Que debes tener Muchísimas anécdotas Con respecto a este trabajo Pero sobre todo En un principio A los comienzos ¿Tienes alguna Así en particular Que pudieras compartir Con los amigos televidentes? Al comienzo Estaba un día Elaborando En mi centro En mi puesto de trabajo Estaba elaborando Un habano Y sin querer Con la chaveta Fui a cortar Esta es la chaveta Que siempre la utilizan Para cortar Para cortar Sin querer Fui a cortar Y me corté un dedo Bueno pero ahora Ya tienes la habilidad Suficiente Como para que no te cortes Ningún dedo Sí, claro Bueno Félix Y ahora Te atreverías a identificar Qué potencialidades Qué características Desde lo personal Te ha aportado Realizar este trabajo Este oficio A todo Me siento Por todo Miro el tiempo Estoy adaptado Ya a trabajar Con el tiempo Y con el reloj Ah eso es importante Qué bien Bueno te propongo Hacer una pequeña pausa Para terminar Mi habano Vamos a una De nuestras secciones Y no se vayan Que en breve Estamos de vuelta Además prometo Después haberlo terminado Bueno vamos a conversar un poquito Profe Porque ya han elaborado Bastantes platos Bueno y rodeada De todos estos platos Exquisitos Que ven acá Atrás nuestro Y que la verdad Tienen una excelente Presentación Profe Quiero que conozcan A Nurka Chef de cocina Quien es gestora Facilitadora Entrenadora De este noble proyecto Y también a Herli Que es uno de los muchachos Recién graduados Del programa Bueno a los dos Bienvenidos a dos más Bueno mucho gusto Y muchas gracias Por haber invitado A su programa Claro que sí Bueno profe Quiero empezar con usted Y después estoy conversando Contigo Herli Quiero saber en primer lugar Cómo nace la idea De este proyecto A todos los muchachos Que estaban En las zonas de aquí De La Habana Vieja Que estaban desocupados Desvinculados Del estudio de trabajo Que generalmente Estaban incluidos En temas Un poco delictivos Y se le ocurre Al dueño De La Moneda En aquellos momentos En preparar Un grupo de estudiantes O de personas Para que trabajaran En su restaurante Y así comienza La primera idea Con solo 25 estudiantes Que hoy por hoy Son grados Y profesionales Gastronómicos De La Moneda Cubana Y así Ha transcurrido Nuestro trabajo Durante este periodo Que llevamos casi Siete años Con Herli Ya es Nuestra sexta graduación Y estamos ahora En los que vieron trabajando Que han hecho esto también Que es la séptima graduación De los estudiantes Para los que se inician En este arte De la gastronomía ¿Cómo es el proceso De aprendizaje? En un primer momento Comienzan estudiando Los oficios De cantina Salón Y cocina Y cocina Con estas opciones Pues lo vinculamos A la sociedad Lo imbuimos En todas estas actividades Que hay en estos momentos En la sociedad ¿Cuáles serían Esas principales técnicas Que se enseñan Aquí en el programa De entrenamiento Mira, muy curioso El idioma inglés Fundamental En estos momentos Nuestro país Está necesitando De profesionales Pero que dominen el idioma Hemos mantenido A Herli un poco callado Aquí detrás de nosotros Escuchando a la profesora Y ya yo bien decía En el inicio De la entrevista Que es uno De los recién graduados Del programa de entrenamiento La Modena Cubana Y ahora me gustaría Un poco comentar Tu experiencia con nosotros Y cómo llegas aquí A este proyecto En tu caso Herli Bueno, en mi caso Llego a través de Que había terminado El pre-universitario Y estaba desvinculado El tema de estudio Y a través de unos amigos Me dieron la información Que había un proyecto De jóvenes Que si querían estudiar Que si querían Saber el tema De un arte Que es la cocina De la cantina Cuéntame un poco Las satisfacciones Que te ha aportado En tu vida personal Realizar este programa Satisfacciones son muchas Y voy a empezar Diciendo que Las cosas que yo Tenía negativas En mi vida El proyecto Ha enfrentado Y lo ha revertido Y lo ha revertido A través de enseñándome Un oficio Muy lindo Para mí Que es un arte Que es el tema De la cocina Por el cual Actualmente Estoy dando La vida Cuéntanos ¿Qué hiciste? Esto es una ropa vieja Es un plato Típico cubano Este plato Lleva ajo Lleva cebolla Lleva ají Tiene pimiento Y es un plato Que se saltea Con todo esto Y ese es Bueno Ahí tienen ese plato Un plato muy exquisito De nuestra Cuba Bueno profe Y usted Su valoración final Es respecto Con este muchacho Que ya está graduado Aquí del programa De entrenamiento Valoración final Acerca Berlín Un magnífico estudiante Creo que cada profesor Sentimos un orgullo Muy grande Al ver a nuestros profesionales A nuestros alumnos Ya graduados Y trabajando En un restaurante Este es el objetivo Final De cada uno Cuando lo vemos Que están trabajando Detrás de una cantina O en un salón O simplemente Dentro de la cocina Que es tan grande También Que le da la oportunidad De elaborar Y crear Todos estos hermosos platos Que ustedes ven Hoy aquí Y que nos vamos a invitar A degustar Bueno Erly Te deseo muchos éxitos Ahora en tu mundo Profesional Que empieza Y bueno Gracias profe Por compartir la experiencia Con nosotros Aquí en el programa El primero de mayo Es un día Donde se reúnen Todos los trabajadores Es el día De los trabajadores Como tal Para celebrar De que Los logros Que se pueden alcanzar Durante una jornada O sea Tanto en un día Como en un año Los trabajadores Son un pilar fundamental Para todos los países Porque es lo que los sostiene El primero de mayo Es una celebración histórica En nuestro país Es más bien La celebración De los derechos Del proletariado En Cuba Es un Un momento histórico Al que asiste Casi la mayoría De todo el pueblo cubano Una concentración enorme Que además Es una reafirmación patriótica De los valores De nuestro país Es un paso más Que damos todos los jóvenes Con un compromiso Con la patria Un día en el que se reconoce Todo el esfuerzo Que hacen los trabajadores Obreros, campesinos Todos esos pequeños engranajes Que hacen funcionar Toda la máquina estatal En cualquier país del mundo Es un día Que se le dedica A esas personas Para reconocerles Ese esfuerzo que hacen Por hacer funcionar Un estado Un pan En la tarde de hoy Estuve conversando Con Alain Joven Joven que labora En esta insignia empresa Antillana de acero Mi nombre es Alain Marín Carrasana Soy graduado de ingeniero metalúrgico Me gradué En la unidad docente En metalugia En la filial universitaria En la CUJAE Desde que me gradué Me ubicaron En la Antillana de acero En la UVB De acería Y ahora actualmente Me encuentro desempeñando El cargo En la UVB de laminación Al frente Del departamento técnico De mantenimiento Aquí en la empresa Las principales producciones Que se realizan Son Para anquillas De acero Al carbón Para la producción De barras corrugadas Redondos LIS Y cuadrados En la UVB de laminación Mi nombre es Orly Luis Cruz Soy el secretario Del comité JTAC En Antillana de acero Y represento Más de 500 jóvenes Del universo Suvenir De la fábrica Somos la principal Industria metalúrica Del país Que contribuye A la industria De la construcción Y para el proceso De desarrollo económico Del país también Principalmente Y reto que tiene La empresa como tal Hoy Es concluir El proceso Inversionista En que está En ejecución Actualmente Y en la que Los jóvenes Jueven un papel Fundamental Hacer los continuadores De la inversión Como tal Una vez concluida La misma Las BTJ Como tal Jueven un papel Fundamental Conjuntamente Con la ANIL Que es los innovadores De la empresa En buscar soluciones A las principales Averías Y sobre todo El banco Problemas que existen En la empresa Como tal Somos un universo Más de 500 Jodas En la empresa Y situados En puestos claves Y de producción Que representa Un baluarte En la producción De acero En la industria Muy bien Bueno Y en esta oportunidad Aquí me ven Compartiendo Con estas hermosas Mujeres Jóvenes Científicas Investigadoras Del centro De estudio Ambiental Aquí en Cienfuegos Muchachas Bienvenidas Bienvenidas A las más Dari Y Ariana Bueno Por lo que comentaban Están realizando Una investigación De contaminación Por microplásticos Cuéntame un poco En que consiste Este proyecto A ver Este proyecto Consiste En la evaluación Como ya decías Y cuantificación De microplásticos En muestras ambientales Que son los microplásticos No son nada más Que partículas de plástico Menores de 5 milímetros Con una talla menor De 5 milímetros Y que pasa con esto Porque se consideran Contaminantes Una vez que entran Al ambiente Pueden absorber Contaminantes Tanto metálicos Como orgánicos Concentrarlos Y por encontrarse En la columna de agua Quedan disponibles Para todos los organismos marinos Por ejemplo Los pescados Y se va acumulando A lo largo de toda La cadena de alimentación Incluso puede llegar Hasta el hombre Porque también Nosotros consumimos Ese pescado Y una vez dentro Los contaminantes Que se encuentran En el microplástico Puede ser transferido Al tejido Del mismo hombre Por tanto Hay una doble contaminación Por microplástico Y ya sea Una contaminación Metálica U orgánica Realmente entonces Es una problemática ¿No? Ariadna Cuéntenme entonces Un poquito Me gustaría saber ¿Cuál es la importancia Que tiene esta investigación? Bueno Esta investigación Tiene una importancia Considerable Debido a que En el mundo La contaminación Por microplástico Constituye Una preocupación Para la comunidad Científica Y en Cuba Específicamente Se han realizado Muy pocos estudios Sobre este problema Día Ustedes como jóvenes Mujeres Que me imagino Que tienen muchísimas Responsabilidades ¿Cuánto le han aportado A una actividad Como esta? En tu caso Dari Bueno En mi caso Soy estudiante De biología De la Universidad Central Marta Abreu De las Villas Ya estoy cursando Mi quinto año Y a punto De defender Mi tesis de diploma Estoy vinculada Desde el tercer año De la carrera Al centro De estudios ambientales De Cienfuegos Desarrollando Como línea De investigación La contaminación Por microplásticos Y Específicamente La ingestión De microplásticos Por peces Es mi tema De tesis De diploma Para graduarme Como licenciada En biología O sea Que todos los estudios Que has adquirido En la universidad Los has aplicado Aquí En este centro De estudios ambientales Ha sido un ejercicio Para poner en práctica Los conocimientos recibidos Y para también Retroalimentarme De los conocimientos Que me pueden aportar Mis tutores Bueno María En tu caso Ya sé que llevas Aquí en el centro Varios años de experiencia Pero me comentabas Que desde hace muy poco Eres mamá Entonces cuéntame Cómo logras combinar Tus labores profesionales Con las tareas personales Cuéntame Bueno realmente Es un sacrificio doble Como decías Porque la labor De ser mamá Te lleva mucho Te lleva mucho tiempo Pero bueno Cuando a uno le gusta Lo que hace En mi caso De esta parte científica Uno lo hace con amor Y siempre El sacrificio No es tan malo No es tal sacrificio Y entre los aportes Que me ha dado también Es que gracias a este tema Esta investigación Obtuve el título De máster en ciencia En maneras integradas En zonas costeras Que fueron los resultados De la evaluación De microplásticos En la bahía de Cienfuegos Que no se conocía Acerca de esta contaminación Y bueno Este fue un primer Fue el primer impacto Sobre este tema En Cuba Que gracias a eso Tuve mi título De máster Que bueno Ari Bueno entonces Investigación científica Se dice así Muy fácil Pero Que hay detrás De todo esto Me imagino Que muchísima dedicación Es muy bonito El trabajo que nosotros Realizamos Muy útil Muy útil también Y como decía Dari Muchas horas de estudio De investigación Muchas horas a microscopio Que a veces te cansa mucho Pero Pero es bonito Y creemos que vale la pena Debido al impacto Que posee este tema Claro No solo para los organismos Sino también para el hombre Muchísimas gracias Por compartir sus historias Que siempre decimos En el programa Pueden ser similar A las de otros jóvenes Vamos a seguir entonces Aquí en la investigación Me encuentro en uno De los laboratorios Del Centro de Neurociencias De Cuba Institución dedicada A la investigación Producción Y comercialización De tecnologías avanzadas En el diagnóstico Y enfermedades del cerebro Pero hoy estoy Precisamente Porque esta institución Es pionera En el uso De una nueva tecnología La impresión En tercera dimensión Y para hablar De esta novedad Me acompaña Abel Quien es especialista Y colaborador En impresiones 3D Bienvenido a dos más Hola Bueno primero que todo Gracias por la invitación Para nosotros Es un honor Formar parte De estar en este programa Tan interesante Y tan necesario Que muestra Toda la dinámica De los jóvenes En nuestro país ¿En qué consiste Esta tecnología Y para qué Se utiliza Fundamentalmente Este tipo de impresión Bueno Las tecnologías De impresión 3D Porque son varias No solamente una sola Son un conjunto De tecnologías Que permiten La fabricación De un objeto físico A base de capas Superpuestas De material A partir de un modelo Digital del mismo Esta tecnología Nace a finales De la década De los 80 Y han tenido Cuatro grandes etapas En cuanto a su desarrollo Y adopción Desde entonces Hacia acá Primero se utilizaron Más que nada Para fabricar prototipos Después empezó A fabricarse Además Empezó a utilizarse Para fabricar Moldes Y herramientas Muy específicas Que no existían O que no se fabricaban De otra manera Hablemos de moldes Hablemos de herramientas Muy específicas Que se necesitan Para cuestiones muy puntuales En algunos sectores De la industria Después empezó A utilizarse Para lo que se llama La fabricación directa Que no es más Que la fabricación final De partes y piezas Se fabrica La parte de la pieza Y desde que sale La impresora Ya está lista Para ensamblarse En otro sistema O para comercializarse Este tipo de impresora Ya están al alcance Del individuo común Y no solamente Irrumpen Como una nueva tecnología Sino es que Representan además Un cambio de paradigma Yo conocí la tecnología En una feria de tecnología A Barca de la redundancia Yo no entendía mucho Por qué ni cómo Pero yo sabía Que tenía que aprender De aquella máquina Que desde la cual Yo veía Que se materializaba Un objeto físico Casi de la nada Lo que haces Y me explicabas anteriormente Tiene que ver Con la cultura médica Sí, cómo no Dentro de ella Existen como Zonas muy especializadas Por ejemplo En robótica En el internet De las cosas En la automatización Del hogar Y sobre todo En la impresión 3D Que funge Como un Como un centro De enlace A todas ellas Ya Bueno y a partir De estas ideas Es que se han establecido Alianzas Con instituciones Como esta Además De fundar El proyecto Taller De fabricación digital Sí, cómo no Muy pocas cosas Te definen Mejor que tus ideas Por lo tanto Cuando te acercas Al taller Con una idea Con un desarrollo Con un proyecto Y lo materializamos Y lo hacemos tangible Estamos fabricando Un pedacito de ti Por eso es crearte Y basándonos también En la filosofía De la comunidad Maked Donde Promueve Principios Como de nada vale Desarrollar De nada vale crear De nada vale innovar Si no lo compartes Si no lo cedes Si no se los das A otros makers Para que lo mejoren Para que lo desarrollen Y en esa misma tónica Estamos en esta institución Estamos compartiendo experiencias Ellos desde la parte médica Desde la parte más industrial Y nosotros en el taller Desde la parte más En contacto con el consumidor Hemos dado respuestas Hemos fabricado De todo tipo de piezas Piezas de repuesto Diseños específicos Enfocados al arte Otra potencialidad Que tienen las impresoras 3D Y que representan Un cambio de paradigma Es el enfoque ecológico Que tienen Las otras técnicas De fabricación tradicionales Siempre generan Desechos Desperdicios En este caso Solamente se utiliza Material indispensable La próceras más En mi opinión Tiene un significado Bastante amplio O sea Casi siempre se ve Se ve como Esa cuestión desinteresada En la cual uno Sacrifica bastante Y entrega Entrega mucho Pero también significa En la cual Uno se siente Identificado con aquello En lo cual uno entrega Por lo tanto Das más No solamente uno Entrega Sino uno Comparte en realidad Es decir A partir de unos Pocos recursos Pueden hacer Una labor Realmente importante Y ser más Eficiente Dentro de su ámbito Laboral Y no solo dentro De su ámbito Laboral Sino dentro De la misma Sociedad Ya sea Trabajo A nivel Local Con la comunidad Y incluso Trabajo con los mismos Vecinos Etcétera Cada día Debemos Esforzarnos un poco más A pesar de las dificultades Y con los recursos Que tenemos Para así poder Lograr mayor desarrollo En el país Yo lo veo más De superioridad Pero superioridad En buen sentido ¿Por qué? Porque Nunca hay Los límites Se los proponen Las mismas personas Pero la frase Das más Es como que Vencer tus propios límites Vencer tus miedos A que siempre Puedes superarte Como persona Superarte Como Ayudar a superarse A los demás En ese sentido Lo veo yo Digamos El esforzarse Y ser mejor Todos los días Por una causa Por la causa Que cada uno Necesite Entonces Das más Todos los días Por hoy Ya se nos acabó El tiempo Pero te esperamos La próxima semana A esta misma hora Para seguir homenajeando A los más jóvenes Trabajadores Fíjate Si tienes alguna historia De vida interesante Que quieras compartir Con nosotros Muy sencillo Escríbenos A nuestra dirección De correo electrónico Que aparece En pantalla O a nuestra página Oficial En Facebook Nosotros Como siempre Esperamos noticias De todos los rincones Del país Recuerda Estás En Das más Y esta También pudiera ser Tu historia Te espero No nos falles Chao Das más Hinojos 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 Das más Das más Das más Das más Das más Das más ¡Gracias!